El poeta yucateco Marco Antonio Rodríguez Murillo recibió este sábado el Premio de Literatura, Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco en el penúltimo día de actividades de la Feria Internacional del Libro. En una ceremonia virtual, Eduardo Santana, director del Museo de Ciencias Ambientales, mencionó que la obra por la cual se premió a Rodríguez Murillo fue el poemario Tal vez el crecimiento de un jardín sea la única forma en que los muertos pueden hablarnos, que calificó de ser sólida y profunda. Así se refirió el premiado sobre el galardón de literatura, ciudad y naturaleza. No trato de denostar a la ciencia que me dio la luz eléctrica y la computadora con la cual escribí estas palabras. Tampoco se trata de poner a la poesía como la máxima expresión del ser humano, sino me interesa mostrar que en estas dos formas de conocimiento hay una unidad que no debemos perder. Tan vacío es el hallazgo científico, cuyas aplicaciones no profundizan en la relación humano-naturaleza, como en aquel poema abstracto que, por detenerse a disfrutar solamente del paladeo de las palabras, se olvida de la realidad humana. Aunque el yucateco se dijo un apasionado de la naturaleza, también mencionó que gracias a la poesía puede aproximarse a la ciencia desde una perspectiva original que estimula el interés del lector. La poesía nos recuerda que las cosas son algo más que superficie. Hay más en nosotros que solo observar y comprobar. Y eso me hace feliz, porque en ello reconozco que el mundo no es algo dado, listo para ser encapsulado en una ley, sino algo que debemos encontrar haciendo las preguntas correctas. El premio se otorga desde hace cinco años a obras que ofrecen literatura reflexiva sobre la naturaleza y que permiten comprender al mundo contemporáneo desde el arte. Para Señal Informativa, Violeta Meléndez.